Tú eres quiteña, Jessica. No, yo soy, bueno, de nacimiento no, soy quiteña porque vivo aquí más de 30 años. La gran mayoría de, yo digo, de quiteña somos chagras. La gran mayoría, todas somos chagras, son muy pocos los que podrán decir soy quiteño de cepa. Por eso cuando a mí me dicen si yo soy quiteña de bien, yo digo sí, soy quiteña de bien, de bien al sur. Estudiar en la Universidad Central. Más que buscarme, yo soy centralina. Yo todavía tuve profesores que a las mujeres nos mandaban a la cocina. Si ustedes, ¿a qué vienen aquí? Vienen a buscar marido. Yo soy una socialdemócrata y creo que desde ese momento es tener una política pública para la salud sexual y reproductiva de las mujeres de esa administración social. ¿Cómo complejo es lo público, Jessica? Muy complejo. O sea, ¿qué es lo que vas a gastar, planificar de manera adecuada? Y no puedes hacer ínfimas cuantías por cualquier cosa. Creo que tengo que decirlo. O sea, la mujer que hace política, lo que menos quiere es que asome a otra mujer por ahí porque enseguida nos van a dar tocodazos. Porque la política es un mundo descarnado. Ya te me estás escapando de la pregunta. Es que es muy importante. Yo creo que si es que llegamos a la alcaldía de Quito, vamos a tener una muy buena administración porque sabemos de derecho público, conocemos lo que es la ciudad, terminado siendo, hoy yo digo, la ciudad de los baches. El transporte exclusivo para mujeres en Quito por temas de la cosa. Entonces, ¿piensas que Quito es una ciudad segura para vivir? No, hoy no. Tenemos una Secretaría de Seguridad que no hace nada. Y yo voy a decir hoy algo que a muchos no les va a gustar. Muchos que han sido incluso administradores del centro histórico y de... 1.500 cargos de libre nombramiento y remoción... ¿En el municipio? En el municipio. Pienso en la cultura de Quito. ¿Cuál sería la visión, el camino para que esa Secretaría de Cultura no sea solo una organizadora de eventos? Es trabajar en identidad de los quiteños y las quiteñas. Yo creo que tú amas tu cultura. ¿Cómo los apoyarías a los emprendedores para lograr hacer más fáciles toda la tramitología? Esta ciudad merece mucho más de lo que tiene. Jessica, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias. Gracias por estar en este, en el primer carpool de Ciencias de la Vida Cotidiana.